Ya me voy Siempre reza por mí Porque me vaya muy bien Siempre reza por mí Y más pronto volveré Dime adiós Dime adiós Sin llorar Sin llorar No quiero verte sufrir Por favor Por favor Mi amor Mi amor Quiero irme muy feliz Siempre reza por mí Porque me vaya muy bien Siempre reza por mí Y más pronto volveré Dime adiós Sin llorar No quiero verte sufrir Por favor Mi amor Quiero irme muy feliz Siempre reza por mí Porque me vaya muy bien Siempre reza Siempre reza por mí Y más pronto volveré Ya me voy Ya me voy Y no sé Y no sé Para cuándo volveré Ya me voy Ya me voy Y no sé Y no sé Hasta cuándo te veré Siempre reza por mí Porque me vaya muy bien Siempre reza Siempre reza por mí Y más pronto volveré ¡Gracias!